A mi pueblito De San Lorenzo Quiero dejarle esta canción Como un recuerdo De nuestro amado Que me saleja de esa mansión Y si el destino Diga otra cosa Y nunca más Deje que avisar En este hermoso jardín Armado de mi querido pueblo La Taza Hay tantos pueblos Tan pintorescos En esta patria De Amaray Pero entre todos Yo más prefiero Mi San Lorenzo En Paraguay Hay tantos pueblos Tan pintorescos En esta patria De Amaray Pero entre todos Yo más prefiero Mi San Lorenzo En Paraguay En este pueblo Yo he nacido Y disfrutado Mi cura en todo Por eso Por eso Dejo Este recuerdo Y como pura De gratitud Aunque distante Hoy de tu lado Para iluminarlo Para tomar En mis estupes Y disfrutando De Amaray De Amaray Así cantando Loches y días Iré venciendo Dificultad Para que pueda Ponder a su lado Ponder a su lado Ponder a su lado Ponder a su lado Ponder a su bella ciudad Ponder a su lado Ponder a su lado Ponder a su lado Ponder a su lado Ponder a su lado